¿Qué vas a hacer sin mí cuando te encuentres sola? ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Qué tanto te quería? ¿Qué vas a hacer sin mí cuando llegue tu caso y veas con tristeza en tu vida el fracaso? ¿Qué vas a hacer sin mí? Tu razón de vivir ya no tendrá sentido. Sé que lamentarás y sé que sufrirás por haberme perdido. ¿Qué vas a hacer sin mí? Si así tú lo has querido, no soy culpable, siempre pedí cariño. ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Qué fui tu fila perigo? Si nuestro amor de ayer hoy quedó en el olvido. ¿Qué vas a hacer sin mí cuando te encuentres sola? ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Qué tanto te quería? ¿Qué vas a hacer sin mí cuando llegue tu caso y veas con tristeza en tu vida el fracaso? ¿Qué vas a hacer sin mí cuando llegue tu caso y veas con tristeza en tu vida el fracaso? ¿Qué vas a hacer sin mí? Si así tú lo has querido, no soy culpable, siempre pedí cariño. ¿Qué vas a hacer sin mí cuando llegue tu caso y veas con tristeza en tu vida el fracaso? Si nuestro amor de ayer hoy quedó en el olvido.